Se ha visto a cazadores en esta zona. ¡Cóbreme! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Acabé! 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 ¡Bomba lista! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Hecho! ¡Uniformado! ¡Espera! Voy a arreglarte. ¡Te tengo! Suerte que estabas tú. ¡Ese ha caído! ¡Te tengo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Un romper! ¡Espera! ¡Upo! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.